Sí, yo, yo. Sí, es muy bueno como otros, sino que yo le apasionó a laetaan, a través de laнулись, y se me quedan con el katk tipos de vaqus, y no hay pasenderse. No hay loophobia con el motel, pero hay una manera que está en las DOTA era que cada uno de ustedes quizán en desired cambio, en pensamiento de بدera, la gente, enạquilla al sol engeródse. Y así, es un defecto y una cantidad alimentación Pero ya hemos estado hablando de que te decimos el músico de la planta que es un poco de dificultad. Si faltan, si no puedes hacerte el músico. Pero no es nada más, no es nada más, no es nada más. Desde el punto de vista como debemos, aquí está en la planta.